hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador con otro día más de tiang en la ciudad de santa elena pueden ver pues hemos venido temprano este día a compartir con ustedes las imágenes de su y el nombre de mí y y nada 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no.